¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nosotros lo utilizamos para soldar. Es de los tubos que nosotros utilizamos. Si es un tubo de cuarto, se puede soldar con más gas. Ahorita voy a traer el más gas para que vean. Pero a partir de cuando para arriba se empieza a complicar la soldadura y se necesita aumentar más la temperatura para que se pueda soldar correctamente. La palabra que nosotros utilizamos para soldar se le llama braising. 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 De tres octavos para adelante. Braising es la palabra correcta que nosotros utilizamos para soldar. Soldar, sí, braising. Soldar es más referido como a los plomeros. Soldadura de plomería. Pero esto se llama braising. Braising. O sea, acá en el Spanish, trae que las noches vamos a hacer braising. Braisingar. Braisingar. Entonces, esta mezcla de estos dos, es un ensayo para subir las temperaturas hasta 12.000 pero que la mezcla correcta que debe llegar mezcla de acetileno con oxígeno maneje 10, 20 siempre ok aquí mezcla correcta 10, 20 que quiere decir que yo voy a subir y ese es el dilema del oxígeno esa es la mezcla perfecta para hacer racing no exceda lo que es cuando para todo para todo para todo para todo ya usted un poco un poquito abajo está con la flama el ajuste de la flama lo tiene en la punta de la antorcha aquí lleva el ajuste de la antorcha aquí es la mezcla que se le tiene que dar ok 10, 20 si se fijan en el en el page del acetileno está marcado a partir del 10 cuando del aje en rojo y la flechita esta nunca debe estar en rojo nunca esta flechita nunca debe estar apuntada en rojo nunca 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 si te estás pasando ya esa presión lo que va a suceder es que la madera te va a subir aceite para arriba y ahora va a empezar a hacer va a empezar a calentar aceite y mezcla con gas por eso nunca debe de subir aquí exacto ¿por qué? el modo de transporte siempre debe parar también este tanque de acetileno trae una mezcla de gas con aceite y usted tira el tanque tira para abajo ese aceite se va a mezclar aquí al campano todo eso se va a mezclar y luego le va a causar un problema cuando usted quiera emprender algo aventar puro aceite y se puede quemar porque es una flama con aceite y se puede quemar lo que se quiera por eso siempre debe de parado no debe de transportado en un lado yo si fuera usted si yo soy el único técnico que voy acá yo lo pongo a la venta el aceite y le pongo un poquito ah no wow aquí estudiamos los componentes bien ah cuando se te cae cuando se te cae no pasa nada solamente que que vuelva a la panada otra vez y que quede acomodado para que ese aceite asciende abajo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada aproximadamente una hora aproximadamente una hora ya usted cuando ya vea cuando le habla y veinte ya no está saliendo nada de eso ya está listo para usarse pero por eso debe siempre posición vertical para que la mezcla la mezcla de los dos diez veinte y les voy a decir eso es cuando ya estemos soldando cuando estemos hermano la obra ya ustedes van a ver por qué diez veinte porque si usted utiliza menos que eso hay menos fire en height entre menos usted le haga la mezcla para acá si usted yo quiero poner en el diez sino este lo pongo yo en el seis sino este lo pongo yo acá en el diez va este calentar menos y si usted está queriendo soldar una pipa de siete octavos esas mezclas se van a estar todos los diez nosotros no va a estar estamos estamos hablando de menos fire en height entonces si usted maneja siempre diez veinte esa es los fire en height a partir de seis mil adelante ya ya tenemos un aproximado de más o menos como unos ocho quinientos nueve mil fahrenheit allí siempre estamos manejando ya no estamos excediendo una mezcla de diez veinte ok no sé no sé otros lados las escuelas les enseñan que usted dicen ellos play it by ear o sea conforme vayas necesitando pero me dirán no yo estoy enseñando a usted voy a decir mira utilízalo así porque así es como funciona ahí hay un trabajo hace poco oído ahí es lo que estoy diciendo al puro oído nomás se van a dejar aquí no 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 esas son las mezclas si usted hace la mezcla de este ya nomás usted ajusta acá en sus válvulas dígan oh si el turbo es la otra ok es otra que solamente trae el puro centileno pero utiliza el aire de afuera para hacer una mezcla ok pero ese no es considerado cutting torch ese es solamente para para más a full race entonces pero si yo quiero utilizar este también para en ese preciso momento yo lo traigo conmigo verdad y estoy quitando una máquina va a servir la la otra no va a servir todo eso va rapidito pero rapidito así estamos hablando que no van a dejar caer esa mezcla de 20 vamos listo no andas con cosas por eso estas no están caras 350 horas es un pick de estos pero vale la pena y por eso el 90% de los que trabajamos en esta industria utilizamos estas aportes ok ahora ya saben que es el que no llegue allá de la oído a lo que si no es la mezcla tenga mucho cuidado el cuidado sobre la soldadura de esta cuando se esté soldando con esta con esta máquina ok vas a despegar el equipo tenga mucho cuidado siempre en las presiones que se quedaron adentro del sistema yo pude regular y le quito las válvulas las shred core válvulas las válvulas que les mostré lo que lo díam yo las quito una vez que yo hice el vacío saqué todo el tanque los saqué todo yo las quito y así el sistema se quedó sin presión todas las quito de todos lados ya se quedó sin presión y ahora sí ya puedo proceder a ajustar el el este compresor porque para para ajustar los equipos que se van a cambiar siempre utilice esta máquina para desoldarlos no vayan a la roca y saquen los no 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 así yo tenía que trabajar aquí hasta que lo reallé no sé qué te enseñó allá roquita entonces es básicamente diferente a como que uno que es tipo de soldadura como si fuera otras cosas no no este se llama crazy este no es una soldadura esta soldadura el único flux que vamos a utilizar es cuando soldamos metales metales disimilares disimilares ¿se acuerdan cuando les enseñé la válvula pinball la válvula pinball que les enseñé y les dije esta se solda con flux flux es una pomadita que la venden y solamente la utilizamos cuando hay metales disimilares ahí no ahí no importa no le pongan no 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 si vamos a soldar solamente cobre no hay necesidad de utilizar la pomada o el flux si vamos a utilizar es cuando vamos a a conectar por ejemplo la válvula que yo les enseñé con otro metal que viene siendo el cobre ahí si la necesitamos pero fuera de eso nadie utiliza el flux al menos que vaya a soldar esa vez el flux es para plodería no es el flux no se utiliza aquí tampoco se utiliza aquí en las puertas no se utiliza el teclón las puertas de respiración lo más que no es que trae el teclón pasa la rega metal y hay grupos de facebook que no y que les parecen ir a cabo el teclón y eso por eso precisamente hay que aprender como se hace una tuerca flair lo correcto la forma correcta como se utiliza para que no ponga usted el teclón el teclón es para los plomeros nosotros no somos plomeros nosotros utilizamos el equipo con precisión para evitar fugas la presión que los medios utilizan en la plomería es máximo de 60 PSI en la policía comercial en cambio nosotros estamos manejando 300 400 500 PSI usted cree que el teclón va a servir deенные 1 1 2 1 2 2